Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo crossover, yo soy Rafa Mejía y así los estaré acompañando en nuestro acostumbrado repaso informativo del fin de semana hoy con bastante información de venezolanos, de lo que ha sido noticia esta semana evidentemente pero también me acompaña y tengo el gusto de recibir a Gabo Cruz, el nieto del maestro Carlos Cruz X que nos habla de la película Free Colors, donde bueno se cuentan un poco las memorias y lo que ha sido toda la filosofía en las creaciones del maestro Carlos Cruz X pero antes de seguir avanzando en información quiero recordarles que pueden seguirnos por arroba btv miami, también arroba btv digital y por supuesto que arroba rafa mejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales, invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de ebtv plus para que tengan al alcance de su mano toda la programación de Venezuela, Estados Unidos y el mundo, ahora si los dejo con los titulares del programa de hoy El actor venezolano Edgar Ramírez será jurado en el Festival de Cannes El manager de Chino Miranda desmiente rumores sobre su salud La influencer venezolana Lele Pons publica fotografías que demuestran que el puertorriqueño Chayanne no envejece Bad Bunny se une a Marvel convirtiéndose en el primer superhéroe latino de la franquicia La reconocida actriz Itati Cantoral podría interpretar a Laura Bozzo en su bioserie Y Cristian Nodal habla por primera vez de la razón por la que terminó su relación con Belinda Bueno iniciamos las noticias de esta semana con el venezolano Chino Miranda de quien se ha venido escuchando rumores sobre su salud Sin embargo su manager Julio Ducharte desmiente que se encuentre en un estado de gravedad Poco se sabe de la salud de Chino Miranda por lo que cualquier información que surja genera preocupación entre sus fanáticos Recientemente el cantante Nacho pidió a sus seguidores rezar por la recuperación del cantante aunque dijo que se encuentra estable Julio Ducharte desmintió los rumores que surgieron a principio de este año que aseguraban que el cantante estuvo hospitalizado y en estado de gravedad La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten La familia está enfocada en su recuperación cuando en tienda se darán más detalles de su condición de salud Fueron las palabras del manager de Chino Miranda Bueno esperemos tener pronto a Chino nuevamente dentro de la escena musical y también a través de sus redes sociales Y hablando de redes sociales esta semana la venezolana Lele Pons publicó unas fotografías con su tío El puertorriqueño Cheyenne en donde hace una comparación de fotos de hace unos 25 años atrás Con otras en la actualidad y la verdad el boricua se ve que no ha cambiado en lo absoluto Aquí las tienen Para Cheyenne los años no pasan Su sobrina la famosa influencer Lele Pons compartió unas fotografías en redes sociales En las que demostró que el intérprete de fiesta en América sigue igual que hace 25 años La también cantante publicó unas fotos en las que su famoso tío se ve idéntico Mientras que ella si ha cambiado con el paso del tiempo Cheyenne es tío materno de Lele pues él está casado con Marilisa Moronese Quien es hermana de Ana Moronese madre de Lele En la publicación Lele comentó Tío Chai tomemos un momento para apreciar como no ha cambiado a diferencia de mi Fue lo que comentó Actualmente Cheyenne tiene 53 años Continúa activo con su carrera y sus legiones de fans Mientras tanto los fanáticos de Lele quedaron impactados Pues es verdad Él apenas y ha cambiado Incluso algunos recién se enteran del parentesco entre ambos Y aún quedaron más sorprendidos Bueno sin duda no existe mucha diferencia con el pasar del tiempo Y puedo confesar que yo también era una de esas personas que no conocía El parentesco entre la venezolana y el boricua Y ahora les tengo una buena noticia Porque Venezuela irá presente en el Festival de Cine de Canes Y es que Edgar Ramírez el actor venezolano estará en el jurado El actor venezolano Edgar Ramírez formará parte del jurado de la sección Una cierta mirada del Festival de Canes Que estará presidido por la cineasta italiana Valeria Golino Anunciaron este miércoles a los organizadores Ramírez participó en el Festival de Canes en 2010 Donde se proyectó fuera de competición La película Carlos de Oliviera Sayas En la que él era protagonista Y por la que recibió una de sus dos nominaciones a los Globos de Oro También estarán en el jurado de esta sección La directora estadounidense Deborah Granik La actriz polaca Joanna Kulik Y el cantante e intérprete francesa Benjamin Bollet La edición 75 del Festival de la Riviera Francesa Se celebrará del 17 al 28 de mayo Bueno y el cantante mexicano Christian Nodal Habló por fin de la razón por la que puso fin a su relación con Belinda Desde que Christian Nodal anunció en sus redes sociales Que él y Belinda habían puesto fin a su compromiso de boda Las teorías sobre lo que había sucedido con la pareja empezaron a surgir Algunos aseguraban que la rubia abusó de la confianza de su ex Y que habían terminado por problemas de dinero Sin embargo ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto A pesar de las interrogantes Ahora Christian por fin respondió al tema Nodal comentó Lo que puedo decir es que ni cosas de dinero ni nada de eso Se hablan muchas cosas Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos Eso es lo que tiene que quedar Dijo en una entrevista para el programa hoy Sin embargo la reacción del cantante fue otra Cuando lo cuestionaron sobre una tercera persona Que pudo haber estado involucrada en su relación A eso respondió Todo es privado Dijo si bien su respuesta abre la puerta a nuevas especulaciones También podría ser la forma de Christian De poner fin al tema del que sus fans Y los de la actriz están muy pendientes desde febrero pasado Bueno y el cantante puertorriqueño Bad Bunny Se convierte en el primer latino en protagonizar A un superhéroe de la franquicia de Marvel Se trata del personaje del muerto en la película del cómic Bad Bunny se ha asegurado un papel en el cine Como el héroe más nuevo de Marvel Sony Pictures incluye al rapero puertorriqueño en su cartera Y le otorga el papel principal en la película de historietas El Muerto Que se espera estrenar en los cines el 12 de enero de 2024 Será el primer actor latino en encabezar una película de acción real de Marvel Dar vida al muerto es simplemente increíble Es tan emocionante Dijo en CinemaCon Una reunión anual de propietarios de salas de cine Que se lleva a cabo en la ciudad de Las Vegas Según Marvel El Muerto sigue la historia de Juan Carlos Estrada Sánchez Un luchador profesional Cuyos poderes han sido transmitidos por ascendencia En una máscara que le otorga una fuerza sobrehumana Bueno y ahora les tengo noticias sobre la emblemática actriz mexicana Y Tati Cantoral Reconocida por su interpretación junto a Gaby Spanik en La Usurpadora Y es que podría interpretar a Laura Bozzo en su bioserie La actriz mexicana compartió la admiración que siente por la abogada peruana Y confesó que estaría encantada de interpretarla Manifestó De verla me empodero Tras permanecer lejos de producciones televisivas debido a sus problemas legales en México Laura Bozzo regresó con Que Pase Laura Un talk show donde aborda problemáticas sociales con el fin de encontrar una solución En los próximos días también se mudará a la casa de los famosos El reality donde convivirá con figuras latinas y permanecerá para ganar el primer lugar Pero esto no es todo pues durante una entrevista que concedió para Sal el Sol La abogada peruana confesó que está por cerrar un proyecto más Se trata de la producción de una serie biográfica donde pretende contar desde las polémicas más conocidas Hasta algunos detalles de su vida privada Vamos a una pausa y al regreso me acompaña Gabo Cruz Soy nieto del ícono del arte cinético venezolano Carlos Cruz 10 Para hablar del film Free Color Ya regresamos